Bueno, pues como sabéis hemos tenido el primer encuentro con Agua y algunos miembros de su ejecutiva de Podemos. Es un primer encuentro que han pedido ellos, como sabéis, acaban de ser elegidos y están teniendo una ronda de encuentros con los diferentes partidos políticos. Y hoy nos tocaba a nosotros. Hemos hecho un repaso un poco de la actualidad política y también hemos tratado de poner encima de la mesa cómo vemos la situación. Yo le he trasladado a la ejecutiva de Podemos, a su secretaria general y a los que le han acompañado, que estamos observando que Podemos-Euskadi, una y otra vez en el conjunto de las instituciones vascas, está siempre en el lado nacionalista. Le he contado que tampoco entendí muy bien su presencia en el Averrieguna o tampoco entiendo muy bien la defensa a ultranza que hacen del derecho de autodeterminación, que ahora le llaman derecho a decidir, o también esa teoría del conflicto político o la posición, por ejemplo, de su portavoz en Juntas de Álava esta misma semana, llamándonos nostálgicos de la violencia a nosotros, que precisamente hemos sido los que más hemos padecido la violencia terrorista. En cualquier caso, creo que mirando al futuro, seguramente podremos establecer colaboraciones y acuerdos en políticas concretas. Nosotros en eso hemos estado, en esta legislatura. Yo, desde que soy secretaria general, mi obsesión y mi objetivo principal ha sido ayudar a los que más necesitan, a los que están sufriendo los embates de la crisis económica en este país, a sostener los servicios públicos. Y he buscado el acuerdo de todos aquellos que me han querido acompañar en la consecución de ese objetivo. En unas ocasiones habrá sido con el PNV y en otras con Bildu, pero creo que lo importante es avanzar paso a paso en construir una sociedad mejor y garantizar a los ciudadanos vascos, sobre todo a los que más sufren la crisis, que no les falte un sustento, que no les falte una casa. Y ahí está la Ley de Vivienda, por ejemplo, Iniciativa Socialista, que en esta legislatura ha consolidado el derecho a la vivienda en Euskadi. Ese ha sido un poco el objeto de la reunión y los temas que hemos tratado. Bueno, bueno, lehen bilera izan da, eurek eskatu dute bilera hau, eta bileraan, bueno, ikuspuntu ezberdinak ikusi dira, gai batxuei buruz, es? Itsegin dugu ekonomia eta gizarte gaiei buruz, eta baita ere politikoki, es? Eta aurrera antz begiratuta ikusten dugu, ba, bueno, akordiok egon zitekeela lege biltzarrean, ba, gauza puntualetan, es? Ba, gizarte sozialeko arazoetan eta ekonomia arazoetan, baina baita ere, esan diegu, guk ez dugula inondik inora ikusten, edo ez duguna ulertzen, ba, euren erabakitze eskubidearen defentza, edo euren presentzia berriegunean, edo eurak, ba, aldarrikatzen dutenean, hemen konflikto politiko bat egon zela Euskadin, es? Oiei buruz, gai horriei buruz baita ere itsegin dugu, eta hor, ikuspuntu ezberdinak dauzkagu, es? Baina, oro korki, ba, bueno, klima ona eta lehenengo bilera bat izan da, es? Senako ata, irakil zirteai bortz, es? Orteba euraketako alrightu bat erabautzen dut erabartzen, errera antde jala erabartzen? Euraketako lehen eskubidean dut. Euraketako lehen eskubidean dut. Euraketako lehen eskubidean dut. Los líderes de Podemos en Euskadi lo único que desean es ocupar el gobierno, en el caso de España, ocupar el gobierno con ministerios que solo dan poder, pero realmente se preocupan poco de los problemas de la gente. Y en Euskadi yo lo único que les he escuchado es que quieren arrebatar el gobierno al PNV. Yo también. Yo también quiero ganar la lenda caritza y liderar Euskadi. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer políticas diferentes, porque ya las estoy haciendo desde la oposición y porque las hice cuando estuve en el gobierno. Lo que no sé es, ellos, además de quitar al PNV, es qué quieren. Porque los socialistas cuando acordamos es para qué acordamos. No nos importa tanto con quién, sino para qué acordamos. Y nosotros siempre es en beneficio de los ciudadanos y sobre todo de los más débiles, de los que más necesitan de nuestras políticas. Entonces esa es la diferencia y la duda que tengo. Desde luego nosotros no estamos por los sillones, no estamos tampoco por ahondar en políticas identitarias. Nosotros queremos que aquí se consoliden los derechos sociales, que es en lo que estamos trabajando en estos últimos dos años y es en lo que vamos a seguir trabajando. En consolidar derechos sociales, no derechos nacionales ni cosas de estas que no dan de comer a la gente. Y eso es en lo que vamos a seguir. Gracias. ¿Qué es lo que no se ha dejado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho en el mundo? Gure maietara, eta gut beti egongo gara, akordioetan, akordioak onak badira iritarrentzat. Hau da, gure txatez da hengarrantzitsua, norekin egiten ditugun akordioak, bai zik eta zertarako egiten dugu akordioak. Hortoan, zertarako horretan, orain dik ez dut oso argi, zertaz doan Podemosen politikak. Bai, entzundiet, nahi dutela PNV-ekendu ajuria neatik, horta nik baita ere nahi dut. niña dudera basa y urrenguetezkundeak, Euskadi lideratzea, baina politica esberdinak egiteko. Hau da, politikak niña orain arte egin ditudan politikak, eramateko jaurlaritzara, baina eurek ez dakit orain dik zer nahi duten, baina naite naiez, eta nolaez, guk irekiak gaude akordioak lortzeko, onuragarriak badira iritarrentzat, ez, eta nik uste dut urrengu legealdian, balankidetza legealdi bat izango dela, zabala dago dana orain dik, ikusi beharko dugu urrenguetezkundeak zer jasotzen den, eta, guk beti egongo gara, akordioak lantzen, gure Euskal Gizartearen onurantzen.